Con un cacerolazo cerró la jornada de protestas en Colombia para pedir al gobierno cambios en su política económica y social. El movimiento comenzó en el tradicional barrio de Chapinero y se regó como pólvora por otros sectores de Bogotá, donde esta forma de manifestación se prolongó por más de una hora. Primero fue en las ventanas de los edificios, donde los vecinos comenzaron a expresar a golpe de cacerola su descontento con el gobierno de Iván Duque. Luego el movimiento fue tomando fuerza y la gente salió a las calles con utensilios de cocina y pitos para reforzar su protesta. Este jueves miles de colombianos salieron a las calles de todo el país para expresar su rechazo a lo que llaman paquetazo de reformas sociales y económicas del gobierno.